Este lunes se colocó la primera piedra del Hospital General Infantil Eva Sámano de López Mateos en un predio al costado del Nosocomio del Issste en el municipio de Charo. El secretario de Salud en Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, explicó las características del Nosocomio, que tendrá 150 camas sensables y nueve especialidades médicas adicionales a las actuales instalaciones. Contará con 150 camas, 34 consultorios, 6 quirófanos y alrededor de un 40% más capacidad instalada que el hospital al que sustituirá. Agregó que más de un millón 200 mil menores se beneficiarán con este hospital al que se sumarán unidades de diagnóstico y tratamiento. Contará con unidades especializadas en la atención de los niños quemados, terapia intensiva, hidratación oral, hemodiálisis, trasplante renal y medicina nuclear. Se beneficiarán los pequeños que carecen de seguridad social, expuso Rubén Durán Fontes, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud Federal. Poco más del 70% de la población del Estado no está afiliada ni al IMSS ni al ISTE. El gobernador Jesús Reina García dimensionó que el impacto en la población no solo es en materia de salud infantil. Tendrá una inversión total de 813 millones de pesos, que generará más de 300 empleos durante la etapa de construcción y también permitirá acercar a la población servicios médicos de calidad y especializados. El mandatario planteó que otros nosocomios de clínicas se ampliarán y remodelarán. Nuestros hospitales regionales establecidos en lugares como Uruapan, Zitácuaro, cuentan hoy ya con una demanda que no pueden satisfacer. En la ceremonia a la que asistieron autoridades de los tres niveles, Wilfrido Lázaro, alcalde de Morelia, destacó la importancia de la obra hospitalaria. Morelia aplaude y agradece con mucho entusiasmo y de todo corazón este esfuerzo de los mexicanos. Según las metas proyectadas por el sector salud, en 2015 esta obra hospitalaria operará al 100%. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.